Cualquier duda, cualquier pena se mueren con un poema Cualquier rima se entona al verte a ti chica de rosa Al verte una grandiosa escena ocurre en mi se desenfrena Una necesidad urgente de cantarte cualquier cosa Hermosa como las flores, inspiras a los cantautores Como yo a dedicarte sus letras, cambias colores En mi forma los valores, por ti venzo mis temores Si eres maestra del amor yo quiero que tu me asesores Chica de rosa hermosa, femenina y perfecta Eres presidenta de mi corazón, te das teleta Por votación anónima de este chico de calle Que te recita todo su amor con tantos detalles Tal vez no es un caballero, chico rico con dinero Pero caballero sos y espero que deas que yo quiero Mostrar que soy sincero, simpático y un romántico Que puede darte amor tan profundo como el Atlántico Ella viene vestida viva de rosa y mantiene viva inspiración Para que escriba y le siga mi amor me obliga Por ella recito versos románticos en canciones Ella cambia mis emociones, cambia incluso mis acciones El tiempo vuela cuando pienso en aquella terna doncella De un colorido rosa que muestra la luz en ella Es que ella única de noche y de día es tan deslumbrante Es ella la chica de rosa con sonrisa de diamantes La vi pasando en mi camino, supe que mi destino era ella Se cumplió mi deseo fugaz al ver caída una estrella Parece actriz famosa, es diva y es preciosa Pensaba antes que era hambre y eran puras mariposas Revoloteando en mi interior se arma la primavera Porque yo me derrito como un núñeco de cera Jamás vi alguien tan bonita hasta que llegue a conocerte Eres un poco miedosita pero vales mucho Eres fuerte al verte me sentí como un huracán Mi amor gritó como Tarzán Es que tu me haces volar como Peter Pan Aunque frente de ti nervioso luzco como SuperSan Mis movimientos se unen y contigo se van Cada que te veo a ti feliz cambias todo en un gris Chica de rosa pinta el mundo por favor de este chico de gris Y tu risa combina con la brisa Tus ojos sin sonrisa, mis ojos hipnotizan Ella viene vestida viva de rosa y mantiene viva inspiración Para que escriba y le siga mi amor me obliga Toda ella recito versos románticos en canciones Ella cambia mis emociones, cambia incluso mis acciones El tiempo vuela cuando pienso en aquella tierra doncella De un colorido rosa que muestra la luz en ella Aquella única de noche y de días tan deslumbrante Y la chica de rosa con sonrisa de diamantes Y balbuceo cuando la veo y veo sus ojos reflectores Dos ventanas que me hacen ver al mundo de colores Luego inquieto estoy al sol o estar al lado de su fila Ella entró al mundo de Alicia y le robó sus maravillas Chica de rosa rosa, color de mis mañanas Que tiene sus lindos ojos, carita y esas pestañas Ella quita del día todo lo que a mi me daña Y cuando ella se va mi mundo anda terco porque la extraña Por eso yo realizo mis planes raros con maña Y trato de mandar al piso cualquier malvada cizaña Derroto cualquier indicio y obstáculo lo que sucede Ver sus ojos es mi vicio y mis ojos me lo costere Así yo empezaré de cero con un corazón de acero Fuerte y más porque la quiero, la espero siendo sincero Ya verá que este chico de gris se volverá en color Azul y un príncipe que podrá conquistar su amor Azul como el color del cielo y rosal de su voz Azul como el niño fuerte que venció a lobo feroz Nace alguien diferente, cambia todo el ambiente Cuando yo hablo de ella y la tengo siempre en la mente Este es MC a sneaker De la P a la J Este es para ti 2012 Ella viene vestida viva de rosa y mantiene viva Inspiración para que escriba y le siga Mi amor me obliga